Bueno, acá están todos mis padrinos, porque son mis padrinos, en la reapertura del restaurante, pero no todos me quieren, no todos me quieren, porque nunca me buscan, buscan para ver cómo estoy, cómo estás, mi Namaru, todo eso, yo sé que estuvieron muy apegados a mi mamá, algunos no me buscan, pero bueno, pero los quiero. ¿Alguno fue por interés realmente? No, 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 porque era un gran amor y cariño, les agradezco mucho aquí, acá, por allá anda, no sé, porque estuvieron siempre cerca de mi mamá y nunca se va a olvidar. ¿Y cómo va el proceso de la bioserie? ¿Se quedó? Ahí vamos, ahí vamos, ahora sí que no creo que es fácil, hay que reunir todo lo importante, no es fácil, es un poco tardado, pero creo que va a un buen camino, ya, ahí vamos, ahí va, ahí va. ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? ¿Perdón? ¿Qué hace falta? No, ahorita estamos recopilando entre la familia y eso, este, lo que vivieron con mamá, y ahí anotando, para poder hacer una presentación, una buena carpeta, y la carpeta ya van más cosas, no, pero obvio no es nada fácil, nada, así que mi hija estamos en eso, mis hijos, andamos en eso. Andan viendo eso, van a hacer un casting, pero acá mis ojitos, va a ser a mi mamá de joven. ¿Qué te parece Angelica Valle? Angelica Valle estaba previsto, pero como se puso muy hermosa y delgada, así es. Lo que pasa es que tiene que estar llenita, la actriz tiene que estar llenita, entonces, ¿verdad? Entonces, hay varios prospectos, pero no puedo todavía decir nada, nada, porque no tengo que ver si se va a hacer o no se va a hacer nada, pero ya habrá después una rueda de prensa. ¿Cuál es tu relación con el señor Juan Osorio? ¿Qué quedó o no quedó? No, pues todo bien, ahora sí que yo con mi Juan no tengo nada, ahora sí que yo sé que llevan y llevan y traen y llevan y traen, pero ahora sí que, como he dicho, un respeto que siempre mi mamá me enseñó a tener hacia las personas, yo nunca voy a hablar mal de nadie ni decir nada porque no me corresponde, pues tengo una educación y porque yo quiero que Dios lo bendiga a él, como espero que me manden las bendiciones también. ¿Y tú hicieras tu obra? Porque tú amablemente nos compartiste muchas opiniones, pero él decía que tú hicieras tu obra. No, es que yo le, yo, yo, a mí si me preguntan a mí, me hubiera gustado ver aventurero, yo lo dije, pero él lo malversó, él pensó que, dije, ah no, porque no fue, no, si me preguntan, tengo que contestar, pero yo ya no quiero decir nada porque él lo toma mal, entonces mejor, como he dicho, mejor que lo lleve bien, que Dios lo bendiga y todo. Oye, nena, el último de mi parte, en cuanto a la vida serie, muchos dicen que tienen que contar lo bueno, pero que también tienen que contar lo mal, tiene que haber morbo para que a la gente le guste, ¿qué podrán contar malo de tu mamá? Espérenlo, así. O sea, mi mamá sí tenía su carácter, pero qué te puedo decir, o sea, obvio que la gente va a hablar, o sea, mi mamá tenía su carácter y todo eso, pero no hay una cosa que digas que fue brujano, ¿verdad? O sea, sí tenía un matriarcado, porque sí, era un matriarcado, pero ahora sí que las personas que estemos recopilando, hablen las cosas, tienen que hablar lo que se tiene que ver, que no se agenen y que no se pasen, punto. ¿Verdad? Bueno, ¿para qué plataformas está pensada esta serie? ¿Perdón? ¿Para qué plataforma o televisor estaría? No sé, porque eso primero tiene que ser la carpeta, la productora, para poder ver con qué plataforma. ¿Pero quiénes se han acercado con ustedes? Ahorita, ahorita yo no, no sé, ahora sí que no he hablado yo con los que están interesados en, ellos son los que van a empezar a ver, pero ya con una carpeta, nosotros nos estamos apurando a recopilar todo lo que hablemos y digamos, porque yo también tengo que escribir todo lo que viví con mamá, el que tenga uso de razón, y mi hija también y todos, pero cuídense mucho, yo los bendiga, y vayan a la casita porque son mis padrinos.